Buenas noches, bienvenidos a Palabra. Hoy vamos a hablar con alguien vinculado al deporte, con alguien vinculado al fútbol. Tiene 53 años. Fue arquero de Unión, Vélez, River y Lanús. Debutó en el 76, se retiró en el 92, si me equivoco me va a corregir enseguida. Y fue técnico de Unión, de Olimpia, de Tigres de México, de Ñubes, de los Tiburones de México y también dirigió en Arabia Saudita. Ya te habrás dado cuenta de quién estoy hablando. Estoy hablando de Nery Pompidou. ¿Cómo te va, Nery? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Te olvidaste del Betis. Viste que me olvidé de algo. Yo sabía que era algo. Tenía todo anotado y de algo. El Betis como jugador, tres años en España. Del Betis, tres años atajando en España. Fuiste arquero, bueno, jugador, técnico. Fuiste manager. En esta etapa de tu vida, ¿cómo te definirías? ¿Quién sos hoy? Si alguien te encuentra... No, técnico, técnico. Lo que pasa es que terminé hace un mes y medio, dos meses con Olimpia de Paraguay. Y bueno, ahora, esperando y ver. Tengo muy pocas ganas de salir. He tenido mucho crecimiento de afuera. La verdad que he tenido mucho. Pero bueno, me está costando un poco. ¿Sos técnico? Sí. ¿Querés seguir siendo técnico? Sí, sí. Por unos años, sí. ¿Y tenés ganas de...? No por mucho. ¿No por mucho? ¿Por qué? ¿Cansa? Sí, te cansa mucho. Además, ya tengo muchos años dentro del fútbol y cansa, cansa. Ya podrías retirarte y decir, bueno, vivo tranquilo. Sí, pero bueno, todavía llevo con ganas de algunos años más, sí. Neri, dirigir en Argentina, en Santa Fe, fuera del país, ¿qué es lo que tenés ganas de hacer? No, no, en esto de técnico uno no podés elegir. Si podés elegir decir de afuera, como sea, si hay algo importante, ventajoso para salir, sí. Pero últimamente he estado saliendo, ya tengo a los chicos grandes y me cuesta un poco, ¿no? Me está costando un poco, pero bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede. ¿Soñás con volver a dirigir Unión? ¿Alguna vez? Sí, no, no soñar. Yo sé que alguna vez a lo mejor se puede llegar a dar. Siempre en ese aspecto yo soy muy tranquilo y no me desespero por oportunidades que a lo mejor en algún día se puedan dar. ¿Pero te gustaría dirigir Unión? Sí, siempre lo dije. Unión siempre es una puerta que para mí está abierta porque es un club donde quiero mucho, donde he nacido prácticamente en el club, lo conozco desde los 13 años que empecé ahí, así que hace 40 años que lo conozco muy bien. Pero bueno, ahora es otra cosa de lo que uno está esperando y veremos lo que sucede. De todos modos, ahora, bueno, por los resultados, Unión está bien dirigido. No, no, está bien. No, no, por eso digo que yo, no solo por Unión, sino por donde se dé. No me desespero. Yo vivo muy tranquilo y si se dan las oportunidades, bienvenido sea, y si no se dan, esperaré. ¿Y en general sos un tipo de tener paciencia, de esperar, de no salir a buscar las cosas? Sí, no, en esto sí. No, de buscar nunca. No. Si no estaría en Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque Buenos Aires te abre las puertas mucho más. Nunca se me dio, como se dice habitualmente, nunca se me dio ir a tomar café con dirigentes, con periodistas. No. ¿Vivís acá en Santa Fe? Que muchos me lo dicen, tenés que estar allá, tenés que estar... No, no, a mí me interesa vivir tranquilo. ¿Cómo transcurre tu vida aquí en Santa Fe? Tranquilo, por ahora tranquilo, haciendo algunas cosas en mi vida y después disfrutando con la familia. ¿Cómo te sentís a los 53? ¿Cómo me siento? Sí, dejando de lado lo deportivo. No, bien. ¿Cómo te sentís? ¿Con vos mismo? Bien, 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 muy bien. La vida deportista te da lugar a que, por más que hoy no esté haciendo nada en la parte de deporte, pero no, bien, muy bien. ¿Hace poco fuiste abuelo? Fui del tercero ya. ¿Hace poquito? ¿Durante la Copa América o un poco antes? El 29 de junio. ¿Cuántos nietos tenés? Tengo dos de mi hija, varones, y uno de mi hijo que nació el 29 de junio. También varón. Que vive acá en Santa Fe, sí. ¿Cómo es el pompido abuelo? No, bien, bien. No tengo mucho contacto con los que están en Buenos Aires, pero bueno, con el que nació hace poco, está acá en Santa Fe, más cerca vamos a estar, ¿no? Uno lo va a disfrutar más cuando cada vez crezca más y sea más grande. ¿Se compara ser abuelo, tener un nieto, a un gran triunfo deportivo, o son dos cosas totalmente distintas? Digo, porque vos ganaste todo. No, son distintos, son distintos lo mismo los hijos, los nietos, son distintos. Es otra fase que uno a veces tiene que separarla, lo que es lo deportivo con lo que es lo personal. Son sensaciones muy distintas, ¿no? ¿Y cómo describirías cada una? ¿Con cuál te quedaría? Digo, ¿ganar un mundial? No, me quedo con las dos, me quedo con las dos en distintas formas con las dos. Por eso digo que la FA personal, sin lugar a dudas, de la familia, de los hijos, de los nietos, es muy importante. Y a nivel deportivo, llegar a lo más alto que es ganar una Copa del Mundo, es algo, una sensación extraordinaria, ¿no? Por eso creo que aquel que lo logró sabe lo que es, si no es inexplicable. No lo puede explicar. Supongo que las dos cosas son inexplicables para el que no las vive, ¿no? Sí, las sensaciones, sin lugar a dudas. En distintas formas son... Como tener un hijo, el quien no lo tuvo. Exacto, el quien no lo tuvo y en este caso, quien no logra lo máximo que es ganar una Copa del Mundo, a veces son cosas que uno le preguntan y dice, no lo puede explicar. Y además se dio... Son sensaciones extraordinarias. Se dio ahora en la Copa América que se cumplieron también 25 años del 86, se dio todo. 25 años del 86, 25 años también del campeonato de la primera Copa Libertadores con River. Claro. 25 años se van a cumplir ahora, este... Va, se van a cumplir con River 25 años y se van a cumplir 25 años del campeonato del Mundo con River también, que es en diciembre. ¿Cómo pesa eso? De que de repente en un momento de tu vida, todos los grandes éxitos deportivos cumplen 25 años. No, se te ve muy lejos en el tiempo. Todo, claro. Pero esto un poco de no haberlo logrado, siempre te lo van recordando todos los años, ¿no? De ser el último campeonato del mundo y de estar ahí y de revivir muchas situaciones que hemos pasado y que hemos vivido y que fue un largo trabajo durante tres años como para conseguir una Copa del Mundo en aquellos momentos, que fue muy difícil, la verdad que nos costó muchísimo. ¿Qué pasó ahora? ¿Qué pasó con Argentina? ¿Qué pasó en la Copa América? ¿Por qué? Da la sensación de que hace mucho tiempo que nos hacemos las mismas preguntas, encontramos las mismas respuestas, pero la situación parece que no cambia. ¿Qué es lo que pasa? No, no cambia. Y bueno, hay un montón de cosas, un montón de factores que han cambiado como para que eso suceda. A partir de después del año 90, cada vez los jugadores fueron saliendo mucho más del país. Creo que no se siente lo que en su momento nosotros tuvimos que sentir con la selección, de estar entrenando todos los días y trabajar como un equipo. Ya después se dejó de hacer porque no se pudo hacer más. Todo eso fue un poco incrementando como para que las cosas tal vez no se den dentro de la selección. Yo digo que es muy difícil a veces pensar y decir con esta clase de jugadores que tiene el fútbol argentino ¿Por qué no haber logrado otra Copa o por qué no haber luchado, aunque sean entre los cuatro finalistas en un campeonato del mundo? ¿O no haber sido de nuevo un equipo donde ser protagonista en las Copas América? Y así hay que generalizar también, excepto estudiantes de ahí que estuvo luchando la Copa Libertadores. También se perdió mucho en el aspecto internacional con los clubes. Ahora, al margen de que estén afuera, ¿pasa algo con nuestros jugadores? ¿Pasa con la organización? Porque uno primero dice, los jugadores dan la sensación de que triunfan afuera y aquí no lo logran. O algunos dicen, bueno, pero el problema es que no tenemos un técnico con experiencia. No, porque ya han pasado cuatro o cinco técnicos. No pasa por ahí. No pasa por ahí. Si no, si ni de esto lo venimos hablando de la época de Bielsa, cuando se fue la primer fase de la Copa y hablamos de un técnico extraordinario que es requerido por todo el mundo. Después hablamos de Basile, que le pasó exactamente lo mismo. Después hablamos en su momento también de Pekerman, que pasó exactamente lo mismo. Hablamos de Diego, que pasó lo mismo. Y ahora en este momento, Checho. Yo creo que no pasa solamente por un aspecto técnico. Pasa por un aspecto general, donde a lo mejor en algunos momentos creo que creer que tenemos grandes jugadores es importante, pero también tenemos que tener un gran equipo, que es lo que está costando Argentina. ¿Hay que buscar otro perfil de equipo, de jugadores? Digo, menos juego bonito y... Y yo creo que en algunos aspectos sí, ¿no? Porque los... se está dando. Yo creo que en el aspecto ofensivo, Argentina no tiene que tener nunca problema, porque sabemos que tenemos grandes jugadores. Tenemos que a lo mejor reorganizarlo un poco de atrás hacia adelante. ¿Por qué no hay defensores? Y porque hay que formarlos, porque no se han formado, porque no han salido, porque yo digo no han salido marcadores de punta. Fíjate que no puede ser, que me parece extraordinario lo de Sanetti, 38 años, pero tendríamos que tener variante también en esa posición. Eso también en parte hay que ver hacia abajo y qué pasa con el tema de las formaciones de jugadores. Hacemos un corte, enseguida seguimos hablando con él y Pompido, a ver si entendemos qué pasa con la selección. Vamos a hablar de él también, obviamente, y otros temas vinculados con el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!